Amigos, buenos días, Rolando León de Nova Antigua. Hoy quiero llevarlos a conocer una fabulosa opción de casa recientemente remodelada en un sector residencial llamado Jardines de Antigua. Jardines de Antigua se encuentra hacia el sur de la ciudad, a 2.4 kilómetros del parque central, hacia el sur o a 8 minutos del centro de la ciudad colonial. El trayecto desde el parque central hasta Jardines de Antigua es guiado por el majestuoso volcán de agua que nos conduce por calles empedradas. La colonia de Jardines de Antigua es puramente residencial con muy poca afluencia vehicular, alejado del bullicio en un ambiente seguro y tranquilo. Jardines de Antigua alberga varios proyectos residenciales exclusivos que han incrementado el valor de los inmuebles en los últimos años. Nuestra casa se encuentra justo en el límite que divide las colonias de Panorama y Jardines de Antigua. Además se encuentra convenientemente ubicada a seis cuadras del centro comercial de Panorama. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la casa y estoy muy entusiasmado por comentarles acerca de esta fabulosa opción. Nos encontramos en una propiedad en Jardines de Antigua con un terreno de 11 metros de frente por 28 metros de fondo, 316 metros cuadrados de terreno y más de 355 metros cuadrados de construcción con dos niveles de estilo moderno, 3 dormitorios más sala familiar, dormitorio de servicio completamente separado, cocina recientemente remodelada, ambientes independientes de sala con chimenea, comedor, jardín trasero y mucho más. Bueno amigos, quiero mostrarles esta casa que está muy bien diseñada y muy bien planificada. De este lado tenemos una puerta de servicio que nos lleva al área de lavandería, dormitorio de servicio y cocina cuando trae las cosas del súper. Cuando ingresas a la casa principal entramos por medio de esta puerta, puertas de madera. Ven, pasa adelante. Lo primero que vas a notar en esta casa es que tenemos un área de vestíbulo para recibir a los huéspedes con un baño de visitas. Un núcleo de gradas con una pared de ladrillo, madera de chichipate hacia el segundo nivel. De este lado contamos con un pequeño jardín interior con una muy bonita iluminación natural. Una sala enorme de 24 metros cuadrados con un punto focal de chimenea, paredes con ladrillo. Y esta casa tiene un ventanal muy amplio que provee mucha iluminación natural y una salida directa al porche y jardín trasero. Este jardín trasero es de muy buen tamaño y permite que podamos poner una bonita pérgola y jardinizarlo. Ya en este sector del porche, también es un área muy agradable para la churrasquera. Y podemos ingresar al área de la sala y al área del comedor. Ven. Los pisos de este primer nivel son cerámicos, imitación madera y este comedor, también independiente, es de espacio muy amplio con mucha iluminación natural hacia el jardín trasero. Tenemos un desayunador hecho en mármol y luego la conexión hacia la cocina recientemente remodelada con gabinetes modernos, imitación madera. Nos encontramos ya en el segundo nivel de esta fabulosa casa y como se pueden dar cuenta, todo el piso es de madera de chichipate recientemente remodelada. Nos encontramos en la sala familiar tres paredes muy amplias para colocar tu televisión donde desees, techos de dos aguas con artesonado de madera y una salida hacia el balcón con una fabulosa vista de los volcanes. El segundo nivel cuenta con tres habitaciones, dos habitaciones secundarias y una habitación principal. Cada habitación cuenta con baño completo y walk-in closet. Las habitaciones secundarias tienen piso de madera, techos amplios, ventanales con mucha iluminación natural, baño completo recientemente remodelado y un walk-in closet muy amplio. Esta es una segunda habitación secundaria de muy buen tamaño, ventanal amplio con mucha iluminación, un closet de muy buenas proporciones y también contamos con un baño completo recientemente remodelado con ducha. Una habitación principal digna de llamarse master. Más de 30 metros cuadrados de habitación con mucho espacio para una cama king, una sala de estar, mucha iluminación natural, un walk-in closet de excelentes proporciones y un baño principal recientemente remodelado con ducha y bidé. Bueno amigos, hemos terminado el recorrido de la casa y quisiera despedirme de ustedes con estas hermosas vistas de los volcanes de agua, fuego y acatenango desde el balcón de la sala familiar. Quisiera recordarle cuáles son las razones principales por las cuales esta es una excelente opción por tu inversión. Uno, la ubicación de jardines de antigua muy cercana a la antigua Guatemala. Dos, esta es una casa recientemente remodelada con acabados muy agradables. Tres, la casa cuenta con espaciosos ambientes ideal para vivir. Y cuatro, contamos con financiamiento privado sin ningún requisito. ¿Quieres ver la casa? Llamamos y consultemos una cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡urt cũ! ¡Gracias! ¡Gracias!